Muy buenas noches, señoras y señores, a todos los espectadores de BPS Televisión. Bienvenidos y muy feliz Navidad para todos ustedes, queridos espectadores que nos están viendo desde casa y en todo el mundo. A través del canal internacional, las redes sociales de Facebook y de Google Plus y por supuesto también a través de bpstelevisión.blogspot.com que como bien ustedes saben la página web también les acompaña. Bueno, quisiera desearles a todos ustedes en nombre de todos los que hacemos posible de BPS Televisión, feliz Navidad a todas las familias que en estos momentos todavía están pues ultimando la cena desde casa y viéndonos en estos momentos en televisión. Hoy estamos, no sé lo que eran ustedes, no estamos en otra, no estamos en Punta Llana, estamos en Breña Alta. Nos hemos decidido acercar hasta aquí a raíz de una entrevista que me concedí a Dal Exposito al cual le mando un saludo muy especial y que está ahora mismo ahí abajo preparándose. Porque una de las tradiciones más antiquísimas precisamente se había sacado a la calle. Pero para que la gente lo conozca un poco más, de qué se trata pues esa danza tan famosa que es la de las castañuelas de Breña Alta y que ya está siendo todo un famoseo por toda la isla de La Palma. Les hablo de la tradicional Nochebuena de Breña Alta que se une precisamente por una muy buena causa. Es la Nochebuena, una de las Nochebuenas también y de las danzas más antiguas que se recuerden en Canarias. Les estamos hablando también de esa danza del pastor, el baile del pastor, que se ha ido recuperando poco a poco y que la gente, pues esta gente de la agrupación de Castañuelas de Breña Alta lo ha decidido sacar a la calle. Recuerden que ustedes seguramente lo habrán visto por televisión en más de una ocasión. Son grupos que están acompañados pues por los pastores por un lado y por otro lado están los tocadores. Está el triángulo, el pandero y por supuesto también ese órgano que tanto nos han lo caracterizan, ¿no? Y además es un tajaraste también lo que veremos esta noche, que será el arrullo, básicamente. El arrullo será al final, pero este año van a recuperar una danza que se llama el Gloria y que será al principio de la misa y que veremos por todo este reducto que hay por aquí. Toda una maravillosa y desordenadora muestra música con distintos toques y repiqueteos que también veremos esta noche. Es una... es tradicional de la Navidad Breñusca que como digo se ha sacado a la calle en más de una ocasión. Y además una crónica, voy a leerles aquí, que una crónica de 1899 del periódico palmero La Justicia, firmada por el pintor madripleño afincado en la palma Ubardo Bordanova, recoge una descripción de la noche buena de Breñalca, diciendo lo siguiente. La profesión por dentro de la iglesia es de lo más encantadora, rodeando al sacerdote de lindos niños de ambos sexos, vestidos a la antigua usanza con primor y riqueza, brincando alegremente al son de instrumentos primitivos y pastoriles, como son las chirimías, especie de pito, de pocas notas, tamborín tocados por el mismo de la chirimía, algunos hierros o triángulo y multitud de castañuelas que golpean los hombres en el coro y los niños cerca del sacerdote. Es un testimonio rotundo y esclarecedor. Pues les invitamos a eso. Nosotros también estamos haciendo una gira para salir fuera de otro, para salir fuera y darnos a conocer DPS Televisión en otros municipios. Les estamos enseñando también a lo largo de esta introducción inicial, pues imágenes de este alumbrado de Breñalca que la verdad que ha cautivado a más de uno y sobre todo a muchos palmeros que también visitan este municipio. Les saludo desde aquí, pero a los que nos ven por ahí Canal Internacional, gracias a todos por estar ahí y que ojalá tengamos unos años llenos de alegría, pero el 2018 lo será también. Como bien les decía, apenas unos minutos faltan para que decomincie esta celebración de la Eucaristía de Nochebuena que también ofreceremos íntegramente para todos ustedes, los espectadores. Bueno, muy importante también seguir toda esta liturgia de la Nochebuena. No solamente la Grupo Cédico Estambiola será la protagonista de esta Nochebuena, sino también estará la ronda y a lo divino de Breñalca que también estará muy bien alojada y acompañada. Pues a todos los breñuscos que nos están viendo desde sus casas, muchas gracias por estar ahí enormemente. Y también a los que nos están viendo desde fuera, muy importante. Estamos difundiendo en la cultura palmera y sobre todo esto es muy importante salir fuera de Punta Llana, a todos los puntallineros os echo de menos, pero a los puntallineros también hacer que nos promocionemos aquí en DPS Televisión. Bueno, señores, no tengo nada más que decirles. Disfruten de esta Nochebuena tan maravillosa que les hemos preparado para todos ustedes. Comenzamos ya. Dom celular. Comenzamos ya. Conenzamos ya. Conenzamos ya. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración de la Padre, los que nos acompañan en este templo y aquellos que nos seguís a través de la retransmisión del canal DPS Televisión. Seamos todos bienvenidos a celebrar la Navidad del Señor, el nacimiento de Cristo. Comenzamos reconociendo con humildad nuestro pecado. ¡Gracias! 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 El himno que vamos a cantar comienza con el tráctico de los ángeles en la noche de Navidad del Señor, a ser un pecho su sentimiento de adoración y de alabanza. ¡Gracias! 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 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo Camino. ¡Gracias! 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 para rescatarnos de la dignidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad dedicado enteramente a la buena sobra. Alá de Dios. 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 político. Siendo emperador Augusto, sale un decreto, una ley, está el gobernador de Cidia, Cidio, y se manda a que cada ciudadano del imperio se enfadone en su ciudad. Por tanto, hay una presidura externa que José y María no eligen, que de alguna manera les elige a ellos, les envuelve a ellos, como a todos los ciudadanos del imperio. En segundo lugar, en el cumplimiento de esa ley, José y María se encuentran con una dificultad añadida, son desplazados con sosos por causa política. Y estando en la ciudad de Pérez, nos dice el evangelista Santuca, se le presenta en tanto a María, en algo, y correga a su hijo, en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la gozada. No lo dice Santuca el porqué, no había sitio, pero lo más probable es que no hubiera sitio porque era para Cidio, porque era extraño. Por tanto, José y María, aparte de la textura política que se envuelve, tiene que pagar con el peso de la marginalidad, con el peso de ser discriminado, con el peso de tener que ser señalado. Pero miren, a pesar de que esta historia no es la ideal, al menos no la escogería ninguno de nosotros para parecer, Dios se hace presente en esta historia de un ideal. Dios, en medio de todas estas dificultades, nace y comunica su amor, su presencia, y su cercanía. Y me parece que esa es la primera gran luz del evangelio de esta noche. Dios quiere nacer en tu historia y en la mía, aunque no sean historias ideales, aunque no sean historias perfectas, aunque nos parte mucho que trabajar y cambiar para que nuestra vida se parezca a lo que Dios mide en cada voz de ella. Dios quiere hacerse presente, que Dios quiere tu vida y viene la mía, para no comunicar su mensaje, a tanto y a tanta. El segundo paga, no lo dice el evangelio, pero una tónica que nos sorprende. Yo he de confesarle que me sobrecoge, me emociona y me cataliza todavía, contemplar a un Dios que llora. Contemplar a un Dios que se hace frágil en la franquilidad. Dios, pudiendo hacerse otra cosa, se hace niño, sujeto a la fe de la vida en la infancia, sujeto a la vulnerabilidad, sujeto de cuidado por parte de los adultos. Y de esa franquilidad nos implora. Y nos implora, queridos hermanos, para que nos demos cuenta que la franquilidad es camino. Hoy en día tendremos a apuntar a la franquilidad. No queremos que los demás sepan que lloran. No queremos que los demás sepan donde están nuestros puntos nados. Tendremos a tapar continuamente la franquilidad para que no se nos vea. Y Dios se hace frágil. Dios se hace niño. Y no existe otro camino de encuentro auténtico, verdadero Dios que no sea la franquilidad. Por tanto, tu franquilidad y la mía es gracia de Dios. Tu franquilidad y la mía es real. Tu franquilidad y la mía es encuentro con el Dios que se hace frágil. Y encuentro con todos los náquiles de la tierra. Y en tercer lugar, en medio de este episodio, el ángel se aparece a los patrones. Y le dice, no te vayas, porque hoy ojalá has sido un salvador del Mesías, el Señor. Este Mesías cree como príncipe de la paz. Pero no es una paz que se apoya en nuestra fuerza. No es una paz que se apoya en nuestro querer. Es una paz que se apoya en el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida. Un Dios que nos pacifica. Un Dios que hace cariño a nuestro lado. Y un Dios que nos invita a ser constructores de paz. En medio de nuestro mundo. Y en medio de nuestra sociedad. Vamos a sujetar con fuerza aquí la noche santa. A este niño que desde el deseo de lo que implora a la luz de nosotros. Que seamos capaces de ante él, de que habrá siempre nuestra vida. Para contemplar que Dios se introduce en nuestra historia, aunque no sea perfecta. Señalando que la plenidad es el camino para la producción de un futuro. De más. Amén. 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 amigos y conocidos, oremos tu Hijo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, manifestado hoy en el mundo en la humildad de tu sacada, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos en esta misa de Nochebuena. Ahora le toca el turno a la agrupación de Castañuelas de Breña Alta. ¡Gracias! 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 hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios parte de todos los dedos. Vamos a ver, así, acepta Señor la ofrenda de la fiesta que hoy celebramos para que por este sagrado intercambio seamos semejantes a aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la familia. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro rey salvación dar de gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno porque gracias al misterio de Pedro de tu carne la luz de tu odio vivió en nuestros ojos con huevo en el cantor para que conociendo a Dios visiblemente Él profiere al amor de los visible por eso por eso con los ángeles y la cárcel y con todos los pueblos celestiales cantamos en cesar el himno de tu corazón con los ángeles y el Señor las cantores que no llengan y la cárcel Salto, Salto, Dios del universo, Dios en paz del cielo y la tierra de tu gloria. Dios en paz del cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna del cielo. Dios en paz del cielo y la tierra de tu gloria. Dios en paz del cielo y la tierra de tu gloria. Dios en paz del cielo y la tierra de tu gloria. Dios en paz del cielo y la tierra de tu gloria. Dios en paz del cielo y la tierra de tu gloria. Dios en paz del cielo y la tierra de tu gloria. Del mismo modo, acabará la cena como el caño, y dándole gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomás, y bebés todo por él, porque éste es el caño y sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora, el mismo día de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has escrito, de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo en sangre del Hijo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, encendida por toda la tierra, y reunida aquí en la noche santa, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa, Francisco, con nuestro hijo, Bernardo, y todos los pastores de tu pueblo, llevan a su perfección con el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que nos vieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han vuelto con el misericordio. Admiten los a contemplar la luz del mundo. Que el misericordio de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora de Belén, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en su habitada a través de los tiempos, le decamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con bien y en bien, a ti Dios, Padre y Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Saludamos a los que nos ven por el canal internacional de DPS Televisión, a los que nos están siguiendo a través de dpstelevisión.blogspot.com y las redes sociales de Google Plus y Facebook. Por supuesto también a los que nos están viendo desde sus casitas en Breña Alta, los periñuscos, que hoy tienen la suerte de que DPS Televisión esté aquí internacionalmente para que se conozca esta noche buena. Iremos de gira por todos los municipios de la isla y aquí estamos cumpliendo con nuestra promesa de promocionar DPS Televisión por donde quiera que vamos. Ya todo el mundo se prepara para ese tradicional baile del pastor que se hará en procesión por toda la iglesia y que lo veremos aquí en DPS Televisión. DPS Televisión por donde quiera que vamos. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a prepararnos para esa profesión mágica, el baile del pastor con todos ustedes. Y nada, desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos esa procesión que les queríamos hacer para todos ustedes a través del canal internacional y las redes sociales de Wall Street y de Facebook. En estos momentos desde Breña Alta. ¡Gracias! 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 Termina la procesión en esta ocasión para la agrupación de castañolas de Breña Alta y ahora es el momento del besanino. Ahí estamos. ¡Gracias! 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 Momento del besaniño. Ya saben que es una de las tradiciones más antiquísimas de la Nochebuena en el mundo. Que una vez nazca es un momento de besarle, de estar con él. De estar con él en su nacimiento celebrando que has celebrado, celebrando ese nacimiento del niño Jesús de la Virgen María. Para mí, Daniel Sanfiel y para todos los que hacemos DPS Televisión, para todos los espectadores, la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora y ojalá y además prometemos volver muy pronto a esta celebración. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este ratito, en esta hora y cinco minutos de retransmisión que llevamos. Y gracias de verdad a todas las personas que han seguido esto a través de YouTube, Canal Internacional, redes sociales y página web. Y seguimos escuchando a las castañuelas. Se han repartido un poquito las intervenciones con la rondalla de lo divino. Y ahora escuchamos el Taharaster. A Face. A Face. A Face. A Face. A Face. A Face. Tiene unому. Visayos. A Face. Sip. A Face. A Face. A Face. Actual. ¡Gracias! ¡Gracias!